Tiburón, Tropicán You stop looking, listen as we rock and hit the building I'm the diamond eye tiger, el tiburón tropical El tiburón tropical con el brazo fuerte Oro y elegante La jeva para mira dice coño quien es ese Ese guapo es el tipo más tropical Tropical, éxito Tropical, tropical, éxito Tropical, Miami Tropical, así de tropical You stop looking, listen as we rock and hit the building I demand brain scan all the time Tiburón, el tiburón tropical con el brazo fuerte Yeah, we bass real hard Got a wall of woofers inside of my car Beep, 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 Gracias por ver el video.